Hola, mi nombre es Aida de Dios, me conocen por Aida Toms y soy cosplayer. La palabra cosplay es la contracción de dos palabras, costume y play, que sería algo como jugar a disfrazarse. Pero es mucho más que eso, hay que conocer al personaje para poder interpretarlo, poder realizar el vestuario, la peluca, el maquillaje y muchas cosas más dependiendo del personaje que vayamos a elegir. Hacer cosplay es puro arte. Hago cosplay desde el 2006. Personalmente, al momento de elegir un personaje, elijo algún personaje que les cante, que ame. Eso hace que sea mucho más fácil interpretarlo y también hace que sea mucho más lindo el momento de coser, el momento de armar la peluca. Porque, ¿sabes qué? Cuando termines de realizar todo eso, vas a poder constatarte del personaje que tanto amas. Lo que yo hago a la hora de elegir un personaje es dibujarlo de frente, de atrás y de costado. Para poder analizar todo el personaje y poder sacar la moldería, poder ver qué calzado tiene, poder saber con la peluca. También hago un dibujo de la cara para saber cómo voy a realizar el maquillaje. Y tengo una lista de materiales que necesito y de cosas por hacer. La mayoría de las personas que saben algo de cosplay, automáticamente piensan en cosplay de anime. Porque el cosplay nació en Japón. Entonces, al principio, eran cosplay de personajes de anime. Pero en realidad se puede hacer cosplay de cualquier personaje. Tengo varios cosplay realizados, pero mayormente son de personaje de anime. Elegí el personaje de Sally porque es un personaje que adoro apuntada a mi alma. Sally es una muñeca de trapo, lo cual me gustó mucho la idea de poder analizar al personaje y ver cómo plasmarlo en el cosplay. Las mangas están hechas de tela. Ella tiene cortes porque es una muñeca cosida con retazos. Entonces hice un par de cortes que están pintados y las oscuras con hilo bien grueso para que se note bien cómo es el personaje. Lo hice hasta el cuello. Antes lo hacía pintado, pero llevaba mucho tiempo. Así que ahora me hice toda esta parte en tela también con personaje y todo lo que es la cara. Maquillaje y los hilos están pegados con látex. En el pelo tiene tela también. Entonces el pelo esta vez lo hice con tela. Y también hice un accesorio. Y el vestido parece algo simple, pero es bastante complejo porque el personaje lleva un retazo determinado en un lugar determinado con un estampado determinado. Que lo hice todo a mano. Bueno, este es mi cosplay de Sally. Espero que les haya gustado. Y si quieren hacer cosplay, háganlo. No importa la edad, no importa nada. Ustedes tienen que hacer lo que sientan y darle para adelante. Nos vemos. Nos vemos.